Bienvenidos a Punto Info, actualidad con mirada universitaria. En esta entrega hablamos de carreras de posgrado y especializaciones y el incremento de la matrícula de estudiantes. Además, les mostramos el vehículo cero kilómetro que recibió como donación la Escuela Industrial Superior. También compartimos la experiencia de la Universidad Nacional del Litoral en UNIAR, Roma 2011. Y como siempre, repasamos las propuestas culturales y académicas. De 2009 a 2010, en la Universidad Nacional del Litoral, creció un 20% la cantidad de estudiantes en especializaciones, maestrías y doctorados. El fenómeno se produce por la alta formación y competitividad que demanda el mercado laboral. En general, este incremento que nosotros observamos ahora no es un incremento brusco, sino que viene sucediendo ya hace por lo menos 10 años. Se va consolidando en nuestra casa de estudios un campus de posgrado, una cantidad de alumnos de posgrado elevada, que alcanza aproximadamente 3.000 alumnos, lo cual significa un 10% de la matrícula de grado. O sea que tenemos una gran participación de alumnos de posgrado y es previsible que esta tendencia se consolide, aumente en el futuro. Y esto tiene muchas causas, no tiene una única causa, pero una de ellas es la necesidad de contar con un plus a la hora de participar de la búsqueda de empleo en un mercado donde hay muchos profesionales de determinadas áreas. Y también tiene que ver con la consolidación del sistema de becas en el sistema científico-tecnológico, donde se brindan oportunidades para realizar estudios de doctorado. La Universidad Nacional del Litoral, tenemos más de 60 carreras de posgrado, lo que incluye las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Las carreras más masivas son las especializaciones y entre ellas, unidades académicas como la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la Facultad de Ciencias Económicas, son las que participan con mayor cantidad de especializaciones. Sin embargo, también tenemos un número importante de alumnos en las maestrías y en los doctorados, y allí contribuyen todas las unidades académicas que tienen doctorados consolidados, por ejemplo, las Facultades de Ingeniería Química e Ingeniería en Ciencias Hídricas y la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, tienen muchos alumnos de doctorado. Y las otras unidades académicas también contemplan alumnos de maestría, todas ellas con buenas matrículas. Está abierta la inscripción al curso Energía, Uso, Consumo y Prácticas Alternativas correspondiente al ciclo de formación gratuito para docentes de universidades nacionales que dictan UNL y ADUL. La inscripción se realiza online en www.unlvirtual.edu.ar El curso comienza el 5 de agosto y se dictará en la Sala Ateneo de Rectorado. La Escuela Industrial Superior recibió un auto para realizar prácticas académicas. El vehículo fue donado por PCA Peugeot Citroën. El modelo es un Citroën C4 y los alumnos podrán disponer de él como instrumento didáctico. La importancia de la vinculación universidad-empresa, que es una cuestión que siempre la ponemos entre las políticas prioritarias de la universidad. Y en este caso realmente no nos queda más que palabras de agradecimiento para el grupo PCA, para Citroën Argentina y para Nación Santa Fe, que ha seguramente hecho lo suyo para que una de las nueve unidades termine nuestra Escuela Industrial Superior. Contar con una unidad motriz entera, más que un motor, que es lo que la escuela tiene hasta ahora, le permite acceder, digamos, a un elemento en forma unitaria, digamos, con todos sus accesorios colocados, con lo cual nosotros podremos hacer otro tipo de prácticas, otro tipo de ensayos completos de un motor y del auto. Bueno, este es un plan de PCA, Peugeot Citroën Argentina, o sea, en un concepto de formar gente joven, direccionada a la educación vial y a la formación de gente con conocimiento de la nueva tecnología. que es el concepto, básicamente es este, educaciones de autos de última generación. O sea, la empresa Nación, la cual yo dirijo, seleccionamos a nuestro colegio, que para nosotros es un orgullo, un orgullo para Santa Fe, que esté dentro de los nueve autos que se van a dar en el país. Este sería el cuarto auto que se está entregando. Y bueno, creemos nosotros que básicamente el futuro de nuestras empresas, el futuro de nuestros talleres van a salir del colegio industrial. De ver los motores ya era una felicidad bárbara. Y ahora poder ver el auto completo, todas las partes, mucho mejor porque el día de mañana no solamente mecánica del automotor, sino que si ya sea nuestro, poner nuestro taller, podemos ver el auto íntegro. No solamente nos vamos a referir a la parte solo del motor. Bueno, ahora estamos más cerca de la tecnología, podemos ver todas las partes en concreto que componen un auto, nos va a permitir analizar más a fondo cómo es, y bueno, una mejor comprensión de cómo funciona. Teatro en el Foro Cultural, este viernes y sábado, presentación de A Propósito del Tiempo, una obra del Grupo Fénix, dirigida por Carlos Balinotti. En esta obra, la historia de Rosa y Natalio, un matrimonio que recibe la inesperada visita de un viejo amigo, Carmelo, donde a partir de ese momento, el tiempo será el protagonista de la historia y trastocará sus recuerdos, en un reencuentro que develará disparatadas confusiones. Las entradas se adquieren una hora antes de la función. La Universidad Nacional del Litoral participó de UNIAR, Roma, 2011. La actividad fue en el marco de la celebración de los 150 años de la República Italiana. José Bolpogni, director del Centro de Publicaciones de la Universidad, nos comenta la experiencia. Es una experiencia que ya se está haciendo desde el año pasado, el programa UNIAR, que es Universidades y Arte, digamos, todas las manifestaciones de las universidades nacionales en lo que respecta a artesanía, arte, turismo cultural, publicaciones. El año pasado se hizo la primera en el Centro Cultural Borges, que fue muy importante, y este año, con motivo de los 150 años de la independencia italiana, y a partir de una relación que el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, tiene con el CUIA, que es el centro de las universidades italianas de Argentina, se acordó hacer la experiencia de presentar UNIAR en Roma en adhesión a la fecha italiana, digamos, ¿no? Jueves musicales en el Foro Cultural. En julio, el jazz de todas las épocas dice presente. Jueves 28, 21 horas, presentación de Francisco Lobuolo Cuarteto, junto a Eugenio Zepa, Fernando Silva, Gonzalo Díaz y Francisco Lobuolo. Jueves musicales en el Foro Cultural. Las entradas se adquieren en 9 de julio, 2150. Esto fue Punto Info. En la próxima edición, te mostramos toda la información de actualidad, como siempre, a través de una mirada universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!